Hola amigos de la comunidad de C12. Me da muchísimo gusto volver a conectar con ustedes hoy con un tema que es súper fundamental en estos días y pues para planear y tomar mejor decisiones ahora y en el futuro de los negocios de logística y cadena de suministro. Estoy tocando el tema perspectiva económica y de negocios para la industria logística y estoy muy feliz porque me acompaña el día de hoy mi amigo Mauricio Candiani a quien conozco personalmente y he platicado mucho con él con temas financieros y de negocios. Mauricio es columnista del financiero. Con todos los lunes aparece su columna gestión de negocios y también es un analista importante de El Financiero Bloomberg Televisión. Por supuesto es un excelente conferencista de negocios y hoy estoy muy contenta de que me haya hecho el favor y el honor de acompañarme. Mauricio, un gustazo. Bienvenido. Gracias. Querida Sandra, encantada de estar en tu espacio. Gracias. Pues vamos a arrancar, Mauricio, ¿te parece? Para platicar bien de estos temas en donde tú eres, pues, bastante bueno y me encanta mucho conocer tus opiniones. Me encantaría arrancar, Mauricio, con cómo está la situación económica en México y en el mundo. ¿Qué es lo que quieres llevar al frente? ¿Cómo te gustaría arrancar esta charla? Yo creo que hay que entender el gran fenómeno que estamos viviendo en el mundo ya post pandémico, en un mundo donde está interiorizada la endemia y donde nos estamos moviendo hacia un fenómeno que les pido que tomen nota de la palabra. Se llama normalización económica. Se llama normalización económica guiado fundamentalmente por la FED en los Estados Unidos, pero por un conjunto de bancos centrales del resto de las economías. ¿Y con qué se come esto de la normalización monetaria? Pues básicamente obedece a dos fenómenos, Sandra. Uno es que después de haber sido sumamente generoso el gobierno de los Estados Unidos con el estímulo a su economía durante el momento más crítico de la pandemia y algunos meses posteriores, ahora tiene que estar retirando el exceso de dólares de su economía. Y los tiene que estar retirando porque el exceso de moneda en cualquier jurisdicción presiona los precios a la alza cuando estos no van acompañados por una oferta saludable en las economías. Entonces tiene que ir retirando dólares por un lado y por otro lado va a ir subiendo su tasa de interés. A la gente se le olvida que en el momento de menores tasas de interés en la pandemia, los Estados Unidos tuvo tasa de interés cero, entre cero y un cuarto de punto. Es decir, el gobierno pagaba cuasi nada por el dinero que le daban los ahorradores a nivel global. Pero esto ha tenido que ser corregido. Ya ha habido ya un ajuste, otro ajuste y anuncios de ajustes sucesivos con el propósito de ir creando un incremento de tasa. Primero en los Estados Unidos, hay que decirlo, pero con efectos, yo te diría en círculos concéntricos que se van dando en otros países. Para México concretamente, hemos venido escuchando de los responsables de la conducción, de la política monetaria en el Banco de México, que han ido haciendo aumentitos. Primero fueron de un cuarto de punto, luego de medio punto porcentual. Se habla de aumentos de 750 puntos base, que esto es tres cuartos de punto porcentual. Y ahí iremos viendo cómo la tasa de interés en México tiene un incremento hacia el alza. Y un principio para los que les guste más de la economía, lo que para los Estados Unidos es techo, para los países emergentes como México es piso. Porque tenemos que ir manteniendo una diferencia de tasas para volvernos destino, volvernos y mantenernos destino de inversión de muchos de los capitales que se distribuyen alrededor del mundo. Entonces, en ese fenómeno de normalización monetaria, lo que tenemos que tomar base es tasas de interés tendencia hacia arriba, costo del dinero un poco más caro, estructuras de financiamiento en nuestras empresas. Si estamos endeudados a tasa variable o si tenemos procesos de arrendamiento firmados a tasa variable, pues irán teniendo un ajuste en el costo financiero, que eso signifique en nuestro país o en cualquier otra jurisdicción en la que tengamos referenciadas nuestras obligaciones crediticias. Y el otro elemento relevante tiene que ver con la oferta. La oferta, si bien el consumidor sigue demandando un montón de cosas, porque en general los países más desarrollados tienen dinero para gastar y las economías emergentes tienen población que se incorpora a los mercados globales. Tú mejor que muchas sabes que hay una serie de ajustes, tanto en la producción regional en el mundo, como restricciones a la producción por temas de materia prima, por problemas de manufactura, por reajustes a costos logísticos relevantes y cambios en los flujos más relevantes en ese precisamente reacomodo logístico global. Y eso tiene a la oferta un poco castigada. Todos los mexicanos es increíble, mi querida Sandra, que de repente vayamos a una agencia de autos o vaya un empresario o una distribuidora de tractocamiones y no necesariamente el modelo que busca con las características que quiere en la forma de pago que le encantaría tener está disponible en ese momento en el inventario. Le pueden llegar a decir, espérese usted tres meses, cuatro meses, siete meses, ocho meses para ese vehículo. O le pueden decir, solo se lo vendo si entra usted a la lista privilegiada, que es bajo ciertas condiciones que para el vendedor, la marca o el financiamiento preferente sean relevantes. Entonces, hay toda una serie de ajustes macro y eso sin meterle los efectos de la guerra rusa, Ucrania, OTAN en Europa o los efectos ya de suyo conocidos en el mundo logístico que tienen que ver con la logística y los cierres de repente de puertos en los mercados asiáticos. Sí, que tiene bastante que ver con este tema de la automotriz que contaba, ¿no? El tema de la parte de los contenedores, los chips, materias primas y todo esto, ¿no? Que si es harina de otro costal, digamos, aunque como diríamos nosotros va junto con pegado, pero ahorita estamos enfocándonos en este tema. Mauricio, me contaste de como diversas variables y indicadores específicos, ¿no? De macro negocio y todo esto. ¿Cómo lo debe ver un director de una empresa que está dedicada a producir y mover mercancías y sobre todo a los directores también que están en las áreas involucradas en el tema de inventarios, de hacer llegar al cliente los productos y todo eso? Sobre todo porque tú mencionabas el tema de la fortaleza de demanda que va pegado, ¿no? Y los intereses, el tema de que se disminuye esta posibilidad o estas ganas de comprar, ¿no? Tiene un nombre de hecho ya en economía, ¿no? El tema de que la gente está con ganas o con interés en comprar o de plano está como un poquito hecha para atrás en esta parte, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo les afecta? ¿Cómo les impacta? Mira, yo te diría que podemos usar la mano de todos nosotros para ver los cinco elementos principales que todo director de empresa del mundo logístico y fuera del mundo logístico tiene que estar viendo, yo te diría, con binoculares. Número uno es la tendencia de precios a la alza del mercado general de combustibles en el mundo. Y es que no estamos nada más ante uno de estos brincos típicos de oferta y demanda porque hay un problemita en A o problemita en B. Estamos ante un fenómeno mucho más complejo donde un país europeo es invadido por otro país euroasiático que es Rusia. Y esos dos países que entran en conflicto militar franco y que uno de ellos es apoyado de manera explícita, militar, por la OTAN y por los Estados Unidos, resulta que muchos de esos países de la OTAN son altísimamente dependientes del petróleo en menor grado y del gas natural en altísimo grado de Rusia. Entonces la OTAN cuando dice vamos a meternos en este conflicto porque vamos a proteger a una nación independiente, el crecimiento desmedido o pretendido desmedido de Rusia sobre un territorio que no le es suyo, en otras cosas toma una decisión de desconectarse de manera gradual de su gasolinero que es Rusia. Es una especie de fenómeno que a veces a la distancia no vemos, pero la OTAN está en un conflicto abierto con su principal proveedor de gas natural, depende del país que analicemos, pero esto es la realidad para Alemania, para Italia, para Francia, para algunos otros países de la región. Entonces al decirnos vamos a desenchufar de esta fuente de proveeduría, eso reacomoda el resto de los mercados en todo el mundo y en Norteamérica no es la excepción de la regla. Cuando Estados Unidos ya es un exportador neto de energía, pues resulta que se vuelve un suministrador potencial del mercado europeo y eso nos va a presionar en México los precios de una manera relevante, aún y a pesar de las políticas fiscales que el gobierno mexicano está teniendo. Número dos, tienes una realidad financiera, no puedo estresar más este argumento, el ciclo de tasas cambió, venimos de un mundo donde el dinero era lo más barato que hemos conocido en años, a un mundo donde se normaliza y se va hacia la alza el costo del dinero. Y eso en una industria como la que le estamos hablando, donde mucho del parque vehicular, mucho de las naves industriales que conocemos, mucho de la infraestructura que le da servicio a esta gran cadena de valor que es la logística desde su expresión más compleja hasta su eslabón más sencillo, pues depende del financiamiento en todas sus posibilidades y dinámicas de mercado. Eso va a tender a presionar a la alza. Hay un tercer indicador que me parece que es relevante. Todas las empresas vamos a estar jugando con el fenómeno de inflación en la región, no nada más de México, sino de Norteamérica y de Latinoamérica en general. Más o menos te doy un pequeño dato. Si nosotros vemos cuál es la expectativa de inflación de las economías emergentes, de los mercados emergentes por el Fondo Monetario Internacional, la expectativa es 8.7%. Pero en México se habla de que la inflación este año podría cerrar, no en 8.7, sino en niveles cercanos a 9.5. Algunos más negativos. Algunos malos pensadores por ahí, mi abuela diría negativos en su pensamiento, ya hablan de niveles de 10%. Entonces, los empresarios vamos a tener que estar alineando, no nada más con una inflación en su conjunto, sino con presiones inflacionarias de insumos muy particulares a nuestro esquema operativo. Y hay un cuarto elemento que yo no dejaré de traer la atención. Esto en un mundo de la logística, asumo que será el pan de todos los días de los tomadores de decisión que nos escuchan, pero no por eso voy a dejar de decirlos, que tiene que ver con estar preparados siempre a variaciones bruscas en nuestros escenarios de operación. Porque hoy pensar que un puerto, por muy relevante que sea en el mundo, no te lo van a cerrar por alguna razón sanitaria, estratégica, militar o de conflicto social, es una ingenuidad. Hoy pensar que una vía férrea no te la van a cerrar por una razón social, un problema de mantenimiento o una disposición política, es un asunto que debe estar en tu tablero de posibilidades. Hoy imaginar que de repente una última milla en la entrega de un insumo muy sensible o de un bien terminado a un cliente muy relevante no se te puede afectar por variables de corte social, veamos lo que está pasando en Panamá, por ejemplo, eso lo tienes que integrar. Entonces hoy el mundo, no nada más el logístico, sino el mundo en general de la producción de bienes y servicios, tiene que estar pensando en el escenario A, el B, el C y estresando todas las posibilidades de los escenarios que puedan fungir. Y eso tiene que ver con un quinto elemento que traigo a tu atención, que es todas las industrias, casi todas, por no atreverme a decir todas, pero casi todas, están pensando en proveedores alternativos de aquellos insumos que por razones muy diversas, ligadas a la pandemia o no, ligadas al fenómeno europeo o no, ligadas al fenómeno asiático o no, les han representado un problema de suministro recurrente o un retraso en sus suministros esperados. Y eso hace que todo mundo esté buscando proveedores alternativos. Detrás de un proveedor alternativo hay posibles decisiones nuevas de inversión o no. Hay consultas de logísticas viables para hacer ese suministrador alternativo, pues operativo y confiable, etc. Si hay un reacomodo, yo cada vez que hablo con empresarios de todos los mundos, veo un reacomodo de repente de maneras de aproximar bienes de consumo final o insumos a la producción, que si las hubiéramos comentado tú y yo, Sandra, en un programa como esta hace, ya no digas cinco años o diez, hace dos, tres, hubieran sido insospechadas. Entonces tenemos que estar preparado a todo ese tablero y no importa a qué se dedique el que nos está en este momento escuchando, con alguna de estas cinco complejidades, su negocio se va a encontrar en un trimestre y otro también. Genial. Oye, nada más para recapitular, me gustaría que me mencionaran los cinco, así en corto. Hablaste primero de, este, hablaste en algún momento de la inflación y de los intereses, ¿no? Pero mencionaste un primero antes. ¿Cómo se llama? No sé si te los dije en el orden, te los voy a repetir en el orden preciso, exacto, pero estamos hablando de presiones al costo del financiamiento en tu negocio, presiones inflacionales en la operación de tu negocio, variaciones bruscas en tu escenario de operación, problema de insumos de alguna manera en tu estructura operativa o en la de tus clientes, y esto va a llevar o derivar en búsqueda de proveedores alternativos y análisis logísticos asociados. Y alguno, y uno, que es, en mi opinión, muy, muy importante, es la tendencia creciente en los precios de los energéticos en el mundo. Ok, perfectísimo. Muchas gracias por aclararme los cinco, porque me gustaría que se lo lleven. Creo que esto, de todo lo que dice, que todo es muy valioso, si se llevan estos cinco puntos, yo siento que ya cumplimos con el apoyo, ¿no? Entonces, por eso me gustaría resaltarlo. Y quiero retomar uno de ellos, el tema este, con respecto a la inflación, porque, pues, es el tema de moda, ¿no? Y es el tema que preocupa mucho, ¿no? Y como hay muchas, muchas opiniones, muchos comentarios al respecto, me gustaría mucho saber la tuya, que además es una, este, que yo aprecio mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esto, este tema de crisis económica? Luego se habla mucho en economía y finanzas, este tema de, tanto corporativas como personales, te dicen mucho que, pues, siempre hay un ciclo, ¿no? En todas las economías del mundo, en donde en algún momento estamos bien, está bien y llega la crisis, ¿no? Y vuelve a ser, es un ciclo prácticamente natural, por llegar a alguna manera, de cómo se comporta una economía, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, en qué momento estamos y cómo, cómo, cómo la podemos enfocar y tal vez incluso capitalizar algo, ¿no? Y prever cosas y también capitalizar, tal vez, oportunidades dentro de la crisis, ¿no? Sí, hay varias capas de análisis en la pregunta que haces. La inflación como concepto es un fenómeno, es un incremento sostenido del nivel de precios en una economía. Esa es la definición, digamos, más básica del fenómeno. Es un estimulador también de la economía cuando está en niveles saludables, pero es un destructor de valor cuando está en niveles no saludables. Entonces, vamos a ponerle número a la casilla en México en particular. El Banco de México es feliz cuando la inflación se sitúa en niveles entre 3 y 4% anual, la inflación general del sistema de precios en la economía mexicana. Hombre, son un poco más felices si están en 3.1 que en 3.9, pero entiéndase que ese es el umbral en el que le gusta como inflación objetivo al Banco de México. Ahora, el que estemos cerrando en niveles de 9 puntos y lo que me diga el analista 1, el 2 o el 3, estás hablando de lo que los americanos llaman threefold, ese objetivo, ¿no? Estás hablando tres veces, pero también hay que ponerlo en términos relativos, porque algunos que me están escuchando habrán vivido inflaciones de dos dígitos en México o inflaciones de tres dígitos en México, depende de la edad que tengan. O habrán escuchado que en economías como Turquía están con problemas de inflación de niveles de 50-60% en este año o en economías como Brasil están en niveles de inflación de 30-40%, depende del sector de la economía que analices. Entonces, resulta que en México no se ve tan mal que estemos en niveles entre 9 y 10. Ahora, esto es el promedio de la economía. Cada uno que nos esté viendo tiene que hacer el análisis de su propia inflación. Los sectores van teniendo impactos inflacionarios distintos. Déjame poner el ejemplo por excelencia ahorita. El trigo, que parecería un producto abundante en el mundo, y lo es por muchas razones, pues resulta que dos de los cinco productores primarios de trigo en el mundo son Rusia y Ucrania y se están peleando a balazos en lo que tú y yo hablamos. Y eso significa que las cosechas que ya están listas para exportar no se exportan al dinamismo que lo exporta el mundo, pero también significa que no se van a sembrar las mismas hectáreas a las que estaba acostumbrada la economía global para que en el futuro tengamos la producción que el consumo global requiere. Entonces, no es sorpresivo que depende la semana o el mes que analices, pues el precio del trigo está en niveles de 67, 70, 78, 85% arriba de lo que conocíamos antes de la invasión Rusia-Ucrania. Ese es un ejemplo, pero como ese, podría ponerte otros en la economía. El mismo sector automotriz, que antes tenía un nivel ultracompetitivo, incluso tenía que dar de repente ciertos descuentos en compras de flotillas o en clientes muy relevantes. Hoy tú hablas con un distribuidor y te dice, oye, yo vendo menos, pero vendo sin descuento, campeón. Y vendo lo que hay. Y no, y no, entonces son sistemas de aproximación a la venta de distintos. Esa es una realidad en la que tendremos que gestionar nuestros negocios. Pero algo que nunca me cansaré de decirle a los empresarios. Si esta mañana en la Ciudad de México daba yo una conferencia que le titulo El mundo, el empresario mutante, y tiene una pregunta sugestiva inicial, que es cómo sobrevivir y cómo jugar para ganar en la era de la discontinuidad recurrente, precisamente hablo de hay que estar preparados para costear bien en un mundo de inflación con presión hacia arriba. Porque los empresarios es muy fácil que de repente descuiden su balance financiero. Y si tú vendes a un crédito muy largo y no cuidas tus días cartera y tus insumos a la producción te vienen subiendo y no lo reflejas muy rápido en tu producto, de repente estés destruyendo muy rápido valor en no trasladar los precios a tiempo y correctos a tus clientes o en estar subsidiando de repente con recursos internos la estructura de tu inventario. Entonces no es lo mismo gestionar un negocio en dinámicas de inflación cuasi cero en Estados Unidos, en México o en Canadá, que estar gestionando un negocio en economías con presión de inflación al alza. Es un set de habilidades completamente distintas. Muy relevante, por cierto, en un sector como el que nos escucha, donde la gente casi quiere conocer cuál es el precio por kilómetro recurrido si voy a firmar un contrato a largo plazo contigo logístico a tres años. Entonces la presión entre las áreas de compra y de venta pues va a estar ahí porque va a haber necesidad de reestructurar ciertos contratos en plazo, en precio y en condición. Y eso hay que hacerlo más temprano que tarde. El principal destructor de valor en mercados inflacionarios es no tener conversaciones correctas, oportunas con todos los clientes que debas tenerlas. Genial. Y también sumaría a los proveedores, ¿no? O sea, que vas a tu cadena sobre tu gente core, ¿no? Dentro de tus eslabones core, digamos, de alguna manera. Para cerrar, Mauricio, me encantaría que me dieras, que si eres con algunos consejos clave para los ejecutivos de industria. Me tomo, retomo dos, que me parecen muy importantes este tema de, ok, hay una inflación, no la tomemos así blanco y negro. Bueno, veamos las tonalidades según la industria y cómo te impacta lo que decías con el trigo ucrania y Rusia, ¿no? Y el otro es ver oportunamente qué está sucediendo en tu mercado. Va a suceder por los impactos económicos, política económica, etcétera, ¿no? Que es el último que decías, ¿no? Tener conversaciones oportunas y con tus clientes, ¿no? ¿Cómo cerrarías esta charla? ¿Qué consejo más te gustaría dar como también para darles una certeza? Porque yo no quiero que la gente se quede asustada. Lo que quiero es que se quede con una mentalidad de dónde están las oportunidades y cómo puedo prever antes que me suceda cualquier cosa y cómo leer estos temas macro y cómo me impactan, ¿no? Mira, yo creo que hay que repetir una y mil veces que el sector logístico global es uno de los sectores ganadores de tres fenómenos que han convergido en su favor. La pandemia fue un fenómeno que convergió en su favor. La evolución tecnológica en el consumidor y en las cadenas de producción ha sido un elemento a su favor. Y algo que es muy importante también es la evolución de la expectativa del consumidor donde ya espera la entrega, no nada más de bienes, hay que decir que de servicios también, en una forma en calidad, tiempos y garantías que antes no le exigía a las marcas como lo hace ahora. Entonces, me parece que esas tendencias, que son tendencias estructurales, al margen de estos aspectos macroeconómicos que estamos hablando, van a seguir jugando a favor de la eficiencia logística, de la mejora en muchos parámetros, de los volúmenes que hacen mucho más eficientes, muchas de las decisiones que se toman en el ámbito logístico. Lo que hay que tener cautela en estos fenómenos macros, donde de repente se pone más gris de lo que a uno le gustaría, y donde hay indicadores que te decía que juegan de repente en favor de nuestra cautela, es, mira, en lo financiero, mucho cuidado con tu nivel de apalancamiento y deuda. Y esto en un sector como el que tú le hablas, hay que reiterarlo, porque de repente los factores de apalancamiento se jalan mucho más de lo saludable. El operativo sostengo que tu equipo tiene que estar todo el tiempo pensando en qué hacer en variaciones bruscas, no las variaciones planeables, sino la capacidad de reacción que tienes que tener cuando de repente algo se mueve en tu teatro de operaciones. Me parece que en lo tecnológico, aún y cuando el sector logístico es un sector de avanzada tecnológica, creo que el director tiene que ver a su propia organización, no como en su relación natural con la tecnología, sino en la forma en que gravita en y con la tecnología en su estructura de pensamiento y actuación cotidiana para gestionar mejor su negocio. Es decir, ahora tenemos que pasar a discutir niveles de adopción, de profundidad, de comprensión digital, que antes quizá no eran tan relevantes y hoy se vuelven un insumo para el talento de nuestras organizaciones muy importante. En lo comercial, yo te diría, nada más pongamos atención en venderle bien, pero cobrar mejor a los buenos clientes que amablemente les servimos y que no te tiemblen la mano en deshacerte de manera respetuosa, hablada, comercialmente impecable de aquel cliente que es un pésimo cliente en tu organización. Hay que también saber sumar, pero también hay que de repente saber a quién bajas de tu portafolio comercial porque no te ayuda a la generación de valor de conjunto. Y en lo intelectual, aún y cuando le hablamos tú y yo a un sector de avanzada, yo te diría, descúbrete de repente cuando las restricciones que estén inhibiendo ciertas innovaciones en tu organización, no estén en ámbitos fuera de ti, sino en las restricciones mentales que le vas tú de repente transmitiendo a tu organización. El sector logístico sigue y seguirá siendo un sector de mucha oportunidad, pero para el que la sepa tomar, Sandra, para el que la sepa financiar, para el que la sepa vender, para el que la sepa operar impecablemente, para otros no. Y aún en un sector ganador siempre habrá ganadores y perdedores. Y eso tiene que ver con la última recomendación que te voy a dar atendiendo una pregunta que me hiciste y que me hice pato en no contestarla en ese momento. Oye, Mauricio, ¿va a haber crisis en dos, tres años? Yo no sé, no tengo una bola de cristal, pero no veo en la economía mexicana los fundamentales tan agraviados como para tener una de esas crisis de la época, déjame ponerle nombre y apellido, del traslado que hubo entre López Portillo y Miguel de la Madrid o entre Salinas y Ernesto Cedillo. No estamos ahí. Hay otra serie de fundamentales muy positivos en la economía mexicana. Bajo nivel de endeudamiento de gobierno, balanza comercial, pujante en el sector manufacturero, remesas crecientes. Es decir, hay otra serie de factores positivos. Pero lo que depende en cada empresa es del pensamiento estratégico que tengamos cada uno de nosotros. Y le voy a recomendar a nuestra audiencia un librazo que estoy leyendo de un colombiano, por cierto, Alejandro Salazar Yusti, que se llama La Estrategia Emergente. Y en sus palabras, espero estarlo citando de manera correcta para que Alejandro no me regañe, pero dice La Estrategia es aquello que haces. Y lo haces, dice Alejandro, porque estás organizado de una cierta forma. Y estás organizado de una cierta forma porque tienes una cierta teoría del negocio. Cuando tú estás cuestionando la manera de hacer cosas, también tienes que cuestionar las ideas de fondo, de cómo concibes, comprendes, lees e interiorizas las propias teorías del negocio en el que estás involucrado. Entonces, me parece que hay una oportunidad maravillosa para ir tomando decisiones, sí, pero más importante aún, tomar decisiones oportunas de un mundo, y me voy a disentir de una palabra que dijiste, que no nos va a ofrecer certezas, lo que nos va a ofrecer es incertidumbre permanente. Pero el empresario está acostumbrado a encontrar flujos razonablemente recurrentes en estructuras funcionales y competitivas en entornos estructuralmente inciertos. Por eso existimos los empresarios. Así que, amigos del mundo de la logística, están ustedes en un sectorazo. Sí, va a haber de repente nubes, pero van a seguir teniendo éxitos aquellos que sigan haciendo lo que están haciendo y lo sigan haciendo razonablemente bien. Maravilloso, Mauricio. Me encanta siempre platicar contigo porque tenemos todo el acercamiento claro a los temas de negocio, los consejos, pero también ese entusiasmo y ese de que podemos, obviamente, teniendo los factores. Te agradezco mucho y muchas gracias también a los amigos de C12 por vernos y ojalá que nos sigan mirando los siguientes contenidos y también que compartan. Muchísimas gracias, Mauricio. Un abrazo. Hasta luego. Nos vemos. Listo. Nos quedó así súper.